Estuvimos en Paraná, en la Facultad de Trabajo Social, charlando con los ingresantes a las diferentes carreras. Vení con nosotros. ¿Por qué eligió esta carrera y por qué eligió la Facultad de Trabajo Social para estudiar? Bueno, en realidad elegí Ciencias Políticas porque me gusta la política, me gusta la historia, la geografía y demás. Sé que son temas que se tocan. Yo elegí Trabajo Social porque me gusta mucho estar con la gente. Me interesa mucho la cuestión social, cambiar la realidad. El motivo por el que elegí esta facultad es por el gran desempeño que tiene hace años y la trayectoria. Tengo un amigo de mi hija que está en la facultad y está haciendo la carrera y charlando con él me entusiasmó. Y bueno, la verdad que investigando qué facultad, qué universidad me convenía más por decirlo, me recomendaron mucho esta universidad. Y mi hija mayor que es la que me da el empuje siempre en estas cosas, me hizo el empujoncito. Y llegué al UNER porque creo que es un cambio totalmente distinto del ambiente público al ambiente privado que yo venía acostumbrada a primaria y secundaria. Porque yo terminé la secundaria el año pasado recién, con 53 años, 54. Yo no estaba muy bien decidida y averigüé un poco y me gustó. Las dos materias que tuvimos hasta ahora me encantaron. La verdad que estoy entusiasmado, muy bien tratado, me siento mimado por ser más viejito. Me gustó que te hagan participar, muchas veces. Venir a otra ciudad, manejarme con otros tiempos, sí, es un cambio grande.